El señor Félix Salgado Macedonio del Grupo Parlamentario de Morena para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Amparo Reglamentaria, de la Ley de Amparo, de la Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de grupos vulnerables. Muchas gracias, compañera presidenta, compañeras y compañeros senadores. Con el permiso de la mesa directiva, vengo a presentar dos iniciativas con proyecto de decreto. La primera, por la que se reforman diversos artículos, el 4 y 79 de la Ley de Amparo en materia de grupos vulnerables. Y la segunda, los artículos 4 y 12 de la Ley de Asistencia Social en materia de derechos de las personas en situación de calle. A partir del año 2011, el sistema jurídico mexicano avanzó significativamente en el reconocimiento de los derechos humanos y reformas constitucionales, las cuales hoy son ampliamente reconocidas. Dichas modificaciones constitucionales han obligado a quienes tenemos la tarea legislativa a analizar continuamente el resto de la vasta normatividad que rige al país, con la finalidad de actualizarla y armonizarla con nuestra Carta Magna, así como los diversos tratados internacionales suscritos por México. El trabajo no ha sido poco, y en ese orden de ideas, durante el año 2013 se promulgó la nueva Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual rige el procedimiento del juicio de amparo, definido por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación como el medio de control de la constitucionalidad a través del cual los gobernados pueden impugnar los actos de autoridad estatal de carácter definitivo que estimen violatorios de sus derechos humanos o que en su perjuicio vulneren el régimen de competencias entre la federación y los estados o la Ciudad de México, con el objeto de que se les restituya en el goce de sus garantías conculcadas. El que suscribe considera que el derecho ha avanzado considerablemente en la categorización de los grupos vulnerables, los cuales deberían de encontrarse explícitamente mencionados en el artículo 79, así como en el diverso numeral 4 que versa sobre la urgencia en la resolución prioritaria de los juicios de amparo. Aquí quiero decirles, compañeras y compañeros, que en la actualidad, en el texto vigente de la Constitución, se establece que en el artículo 4, número 1, se trate de amparos promovidos para la defensa de grupos vulnerables en los términos de ley, pero aquí el juez puede aplicar el criterio a su libre albedrío y no se trata de eso, se trata de que quede específicamente aclarado en la Constitución quiénes son los grupos vulnerables, porque en la Constitución nada más se establece los grupos vulnerables, pero no dice cuáles ni quiénes son los grupos vulnerables. Y de acuerdo a los tratados internacionales, grupos vulnerables son, se entenderán por grupos vulnerables aquellos que sufran discriminación motivada por su origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el Estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Esto es lo que yo estoy planteando que debe tipificarse en la Constitución. Asimismo, también estoy planteando la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4 y 12 a la Ley de Asistencia Social en materia de derechos de las personas en situación de calle. Este grupo poblacional se caracteriza por ser heterogéneo en su composición, teniendo en común la extrema pobreza, los vínculos familiares quebrados o fragilizados y la inexistencia de vivienda convencional regular, factores que obligan a estas personas a buscar espacios públicos, calles, veredas, plazas, puentes, áreas degradadas, edificios abandonados, coches abandonados como espacio de vivienda y subsistencia de manera temporal o permanente, utilizando para pernoctar lugares administrados institucionalmente como albergues o casas de asistencia, además de diferentes tipos de viviendas provisorias. Sin embargo, existe un rezago notable de atención a este sector, pues ni siquiera existen estadísticas certeras de la cantidad de personas en el país que viven en situación de calle y, en consecuencia, la atención se ve limitada. Es por ello que la iniciativa que presento comienza con visibilizar a las personas en situación de calle y las incluye en esquemas prioritarios para lograr que este grupo vulnerable avance y se incorpore a las políticas públicas de manera significativa, pretendiendo lograr una verdadera coadyuvanza entre niveles de gobierno que favorezca plenamente el ejercicio de los derechos humanos, de las y los ciudadanos que viven en estas circunstancias. Gracias, senador. La iniciativa relativa a la Ley de Amparo se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda. La iniciativa relativa a la Ley de Asistencia Social se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar Social y de Estudios Legislativos Primera. Gracias.